Hola, me llamo Eduardo Rafael, soy estudiante de Ingeniería Civil y el México que me imagino en 30 años es un México donde haya conciencia del medio ambiente, donde haya conciencia de la educación, donde la educación que estamos implementando hoy surja en resultados en 20 años en cuanto a corrupción, al gobierno que tenemos, entonces yo si veo un México con mucho futuro